A esto nosotros le llevamos condón, hacemos lo siguiente y alguna vez que nuestro tallo está así, a nuestros colinos que están aquí le ponemos de esta forma esto lo hacemos especialmente en sequía, esto le aporta humedad y nutrientes a la planta entonces siempre estamos haciendo esto para que nuestros colinos crezcan de una forma súper, súper, súper buena aquí no importa que se queden así tapados porque aquí todavía no ha generado sus hojas verdaderas entonces ahí estamos, es algo que hacemos en el cultivo de plátano también pueden observar acá lo que es el problema de cigatoca estas hojas lo que hacemos es lo siguiente tratar de sacarle solo esta parte que está afectada ¿por qué? porque esta planta todavía, esta yema, esta vena todavía es fotosintéticamente activa entonces lo que tratamos es de cortar las partes donde se encuentra el hongo lo que es la cigatoca, su nombre científico es Mycosperia figensis bueno lo pronuncie mal pero más o menos así va este hongo nosotros no lo podemos ver pero a nivel de microscopio tiene millones de esporas esporas son como un polvito entonces con un poquito de movimiento o viento estas esporas vuelan a otra hoja entonces se colonizan, penetran ahí y así es que van afectando a las plataneras ahorita tenemos grandes cantidades de cigatoca porque estamos de invierno es ideal para la propagación de este tema de lo que es la cigatoca entonces nosotros lo que tratamos de hacer es al menos que el racimo se eche como tenemos acá, ok, aquí tenemos el racimo ya lo que tratamos es de que se eche para lo cual también hacemos esta labor la labor es la siguiente ¿qué decís papá? esa es la labor es toringar quitar el toringo para que la planta ahorita que tenemos problemas con cigatoca se eche de una forma rápida y así poder comercializar además esto le da mayor peso y la planta se va a poder vender de una forma mejor en algunos países, en otros países del mundo esto lo utilizan como alimento como abono incluso de aquí se lo puede dejar remojando en agua y se la puede aplicar en flores o en hortalizas entonces este también es un abono aquí estamos con el camarógrafo mi gran camarógrafo sí, es verdad y cuando la cigatoca nosotros no le tomamos importancia ¿qué es lo que pasa? vamos a que el plátano salga así delgadito y no tiene precio para la venta es lo que sucede más que todo así es papá así es vámonos todo tampa todo tampa